Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla y no has querido darte cuenta El amor de tu vida lo tienes tan cerquita, enseguida de ti Y está tan descuidado, perdido, temblando de frío Se te está acabando el tiempo Ella está tan confundida y es cuestión de un mal momento Para que explote y te diga en tu cara tantas cosas que no le gustan de ti Así me lo dijo a mí Dile cuánto la quieres, si la quieres aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O si ya no sientes nada, no seas cruel, no le cortes las alas Dile cuánto la quieres, si la quieres aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O dejar el camino libre para alguien que la ama con locura como yo Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla y yo le estoy rogando al cielo que llegue el momento Dile cuánto la quieres, si la quieres aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O si ya no sientes nada, no seas cruel, no le cortes las alas Dile cuánto la quieres, si la quieres aún es tiempo de que le pidas perdón Trata de salvar su amor O dejar el camino libre para alguien que la ama con locura como yo Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla y yo le estoy rogando al cielo que llegue el momento Estás a punto de perderla y yo le estoy rogando al cielo que llegue el momento Estás a punto de perderla y yo le estoy rogando al cielo que lo pierdes ¡Gracias!